hola en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta bonita vincha para niña o jovencita para lo que vamos a necesitar los siguientes materiales una vincha de plástico como ésta luego necesitamos lentejuela cuadrada en este caso tornasol fucsia cuentas de plastimetal en forma de mariposa la cantidad necesaria dependiendo del tamaño de la vincha en este caso nosotros hemos usado 11 maripositas luego cola de rata o colita de ratón de seda en este caso color fucsia aguja e hilo y también si desean pueden usar lo que es el hilo nylon si quieren que no se note ninguna hebra de hilo tijeras y silicón líquido para iniciar nuestra vincha lo primero que vamos a hacer es colocar silicón líquido en todo el borde de esta vinchita que hemos comprado y simplemente vamos a empezar a enrollar nuestra colita de rata para de esta forma darle una mejor apariencia a nuestra vincha entonces cogemos así y simplemente vamos enrollando la colita de rata podemos hacerlo con colita de rata con alguna cinta bonita que a ustedes les guste eso es ya a criterio de ustedes como observan esto es un proceso bastante fácil y sencillo nos tenemos acá al inicio para evitar que se nos despegue yo estoy usando silicón líquido como siempre ya que este trabajo lo pueden realizar las niñas o las jovencitas que deseen decorar en una forma especial sus vinchitas entonces observan ustedes que simplemente lo que estoy haciendo es ir enrollando alrededor de toda nuestra vinchita de esta forma yo voy a continuar enrollando para mostrarles ya se quita cómo es que nos queda y continuar con el siguiente paso de nuestra vincha una vez que yo ya he terminado de enrollar toda mi vincha con mi colita de rata lo que voy a hacer es colocar con esta bonita lentejuela que tengo acá es una lentejuela cuadrada la carada color fucsia voy a insertar mi aguja y simplemente voy a colocar con esta puntada que es de punto atrás que hemos trabajado en otras clases de lo que es bordado en pedrería y voy a colocar de esta forma las lentejuelas en todo el contorno de mi vincha voy a ir avanzando intercalando estas lentejuelas con estas maripositas es decir yo voy a colocar aproximadamente unas 5 o 6 lentejuelas y luego de eso voy a coser una mariposita entonces simplemente estoy cosiendo de esta forma mis lentejuelas en este caso de color rosado son unas lentejuelas cuadraditas y voy a coser aquí he cosido unas 2 3 4 voy a hacer una más para que ustedes vean y luego voy a adicionar una mariposita entonces voy cosiendo teniendo en cuenta que la colita de rata pues está este un poquito endurecida por por la silicón líquido pero simplemente pues voy cosiendo en esta parte de la curva es un poquito más difícil por lo que esta entradita pero es algo bastante sencillo voy a colocar en esta forma para que ustedes puedan observar como es que yo voy a ir colocando mi lentejuela entonces estamos aquí y simplemente pues vamos cosiendo la lentejuela fucsia de esta forma alamos acomodamos ahí y vamos colocando voy a colocar una más ponemos una lentejuela agarramos un poquito ahí agarramos un poquito ahí el hilo para que no se nos voltee y avanzamos un pequeño espacio para colocar nuestra siguiente lentejuela observen ahí como es que va a ir quedando ahora lo que yo voy a hacer es voy a colocar y a coser lo que sería esta mariposita tiene unos agujeritos son unas mariposas de plastimetal que normalmente se usa para hacer los trabajos de bisutería yo en este caso las estoy adicionando a estas bonitas pinchas con lentejuelas con lentejuelas con lentejuelas y colita de rata entonces voy a agarrar y voy a coser simplemente de esta forma la mariposita coso dos veces paso dos veces mi aguja e hilo para asegurar que quede bien prendida y de ahí voy a avanzar un pequeño espacio yo acá estoy cosiendo con hilo si ustedes desean en casa pueden también coser con lo que sería el hilo nylon y voy a avanzar de esta forma lo que sería la lentejuela entonces voy cosiendo mi lentejuela para darle un toque de brillo a lo que sería mi binchita voy a avanzar de esta misma manera y cada cierto trecho voy a colocar lo que sería las maripositas puede ser cada cinco cada seis como sea como ustedes prefieran voy a continuar de esta misma manera colocando lo que serían las lentejuelas entonces vamos ahí y simplemente vamos a ir cosiendo nuestras lentejuelas de esta forma voy ya ve a ir con esta lentejuelas de la lentejuela observen ustedes como ahí nos va ir quedando, van notando los brillos es para darle un toque ahí de brillo a nuestro trabajo van viendo qué bonito nos va quedando voy a colocar otra lentejuela este es un trabajo bastante fácil y bastante sencillo de esta forma voy colocando mis lentejuelas voy 3 tengo que colocar aproximadamente unas 5 o 6 dependiendo de la distancia que yo quiero darle a mis maripositas o sea dependiendo de a qué distancia quiera yo ir colocando mis maripositas dependiendo de eso voy a colocar las lentejuelas voy observando y veo si ahí yo ya deseo colocar otra mariposita y me parece que me falta una lentejuela coloco y de esta misma forma voy avanzando lo que sería esta sencilla pero muy bonita vincha para niñas o jovencitas dependiendo de los colores dependiendo del tono de los brillos según eso va variando y vamos acomodando lo que sería nuestro trabajo voy avanzando de esta forma que voy a coser de igual manera la mariposita y voy a ir trabajando y avanzando para que ustedes vean cómo es que nos va a ir quedando este bonito trabajo tengo aquí y simplemente por el huequecito que tiene este dijecito en forma de mariposa que como les digo es de plástico y metal los venden en todas las casas donde venden las cositas de bisutería y lo vamos cosiendo damos dos puntadas observen ahí voy a volver a meter para asegurarlo bien como les repito yo estoy trabajando aquí para que ustedes puedan apreciar un poquito con hilo común y corriente pero ustedes si lo desean pueden trabajarlo en casa para que no noten ni un solo hilito que se les vea pueden hacerlo con el hilo nylon van observando cómo va quedando de esta manera voy a ir avanzando para mostrarles cómo es que nos queda nuestra pincha como ven aquí yo ya estoy terminando de coser mi pincha simplemente estoy asegurando en este caso la una de las las últimas para la última mariposita para finalmente acabar con unas cuantas lentejuelas esto es muy fácil muy sencillo yo estoy aquí haciendo la terminación con el hilo este nylon transparente para que vean las dos opciones y de igual manera como hemos empezado terminamos colocando simplemente las lentejuelas espero que lo hayan podido observar sé que los colores a veces son un poquito claros pero este no se preocupen que en próximos vídeos vamos a continuar como siempre nosotros hacemos nuestros tutoriales y vamos a continuar explicándoles las diferentes puntadas de lo que es el bordado con lentejuelas para que ustedes puedan aprender lo mejor pero también les invito a suscribirse a mi canal para que vean en nuestras clases que hemos ya emitido algunos ya vídeos de bordado en pedrería donde hemos puesto esta puntada que se llama la lentejuela corrida o la lentejuela punto atrás en este caso solamente estamos haciendo unas cuantas puntadas de cada una de estas lentejuelas porque le estamos adicionando lo que es en este caso las maripositas de plastimetal que simplemente se cosen de manera muy fácil y muy sencilla aquí ya prácticamente estamos acabando yo voy a rematar de esta forma para posteriormente cortar mi hilo nylon como les digo esto es un inicio de una serie de tutoriales que vamos a ir poco a poco emitiendo para que ustedes puedan ver y aprender a hacer estos ganchos y vinchas para sus niñas y jovencitas este curso va a ser adicionado a nuestras clases de vacaciones útiles ya lo pueden trabajar este tipo de trabajo lo pueden hacer las niñas y adolescentes a partir de los 9-10 años en la adelante y por supuesto claro las personas adultas yo espero que les haya gustado observen ustedes como nos queda voy a acomodar aquí para que puedan observar más claramente qué bonito nos queda nuestra binchita terminada y como siempre las invito a suscribirse a mi canal para que vean todos nuestros tutoriales observen ahí están las maripositas las lentejuelas y la corrida la colita de rata bueno muchas gracias eso sería todo por esta vez y 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